Vivir la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, ay, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, 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 quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás